En el anexo de Cochas Chico, las mujeres resultan ser las más bravas del barrio. Sin temor a nada y decididas a todo, se colocan los guantes de box para demostrar que también poseen cualidades en el cuadrilátero. En los siguientes minutos, Edith y Rocío nos brindarán clases de boxeo en base a rectos y ganchos durante el combate pactado a tres asaltos. En el anexo de Cochas Chico, las mujeres resultan ser las más bravas. En el anexo de Cochas Chico, las mujeres resultan ser las más bravas y ganchos durante el combate pactado a tres asaltos y ganchos durante el combate pactado a tres asaltos. Cochas Chico, las mujeres resultan ser las más bravas. ¿Cómo te animaste a pelear? Ah, simplemente diversión, nada más. Para la segunda pelea, María Solomé versus Marcevina. Edith, porque ahí mi sector me dijeron y yo lo decí porque sé un poco de pelear, pero a ver si lo logro. Un poco de pelear. Un poco de pelear. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.